¿Va a haber bombas en el mar por la mañana? Quizás amigos nos despertemos con la noticia de que pues ya se están viendo nubes en forma de hongo. Ojalá que no, pero miren esto. Quiero ponerles acá. Hablando acerca de lo que Irán pueda hacer o sé que están advirtiendo cuál va a ser su respuesta. ¿Qué es lo que crees que se va a ver? ¿Acaso alguna clase de lo que vimos en abril de acuerdo al timing que estaba su respuesta? ¿Cuál es lo que se está jugando ahora? Mira, yo no sé cómo es que vaya a tardar para la respuesta que se va a llevar a cabo. Yo lo que pienso es que va a ser un poco más extensa y con mayor golpe. Después de lo que fue en el tema del consulado. Yo lo que pienso también es que Hezbollah va a responder. Yemen también responderá. Y también muchas de las resistencias que hay en Irak y en Siria. Así que los israelíes van a ser golpeados de múltiples frentes. Obviamente los iraníes van a ser los que golpearán más duro. Así que ahora, como lo he dicho más temprano, lo que Netanyahu está apostando. Y está apostando lo que tiene en casa últimamente. Está apostando toda la casa porque están siendo ya siendo empujados hacia su propia destrucción. Es que, amigos, este tipo con tal de seguir al frente, con tal de ostentar el poder. Porque ya su gente incluso ya lo quiere afuera. Sigue escalando y escalando y escalando. Saben que en el momento que pase el cese al fuego allá en gas y demás. Sí, ok, ya el que venga. Y tú te vas. El señor no quiere abandonar el poder. Y acá, estás apostándole a incendiar la zona. Pero esto lo que significa es que, ¿qué va a pasar con las milicias que tienes en Siria? ¿Qué va a pasar con las que están en Irak? ¿Qué va a pasar con las que está, obvio, Hezbollah, que ellos solos también pueden darle una batalla donde ambos pueden, ya saben, ¿no? Súmenle a Irán. Súmenle a los Jutis. Y piensen en esto. Los gasoductos que van de Turquía y que alimentan a Israel. Súmenle los gasoductos y las plataformas petroleras que tiene Israel. ¿Ese juego quieres seguir? Porque sabemos que Estados Unidos no lo permitirá, pero aún así, creo que ya les dijeron, no te vamos a poder defender como lo hicimos en la vez pasada de abril. Ahí se gastaron tres mil millones de dólares. Y eso fue limitado. Esto va a ser total, ¿eh? Puede colapsar mañana o la siguiente semana o seis meses a esa hora. Pero después de este tema de una guerra y lo que han sido desacreditados alrededor del mundo por este tema de este régimen, como incluso ustedes han visto, cómo han violado a estos prisioneros y cómo lo que le han hecho a los pequeñitos día y noche. Y a las mujeres toda su credibilidad ya han perdido en el campo de batalla. Pero al expandir esta intervención, Israel puede ya darse a sí mismo una devastación. Y eso puede significar en el futuro que en números bastante grandes de israelíes van a tener que irse. Obviamente, ¿quién va a querer irse de regreso allá? No, yo vivía en Brooklyn, yo vivía en Nueva York, yo vivía en París, ¿no? O sea, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí, amigos? ¿Creen que se va a...? Porque dices, la economía, gran parte de la gente se está yendo a las zonas cercanas, ¿no? Que anteriormente estaban en los territorios ocupados y que dicen, oye, eso ya es peligroso. Porque, pues, ahí vas a hacer, obviamente, ni siquiera es legal ese asentamiento. Va a ser destruido. ¿Y qué tienen que hacer? Se empiezan a ir a las ciudades. Y el tema es, ¿cuánto cuestan ya los alimentos? Allá la inflación está súper fuerte. El tema de los empleos, o sea, mucho está paralizado. Mucha gente que anteriormente trabajaba, ahorita está en las IDF. ¿Se han dado cuenta? Y la gran mayoría, obviamente, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, o sea, es un pedacito de tierra y es a tiro de todos los demás. Y nadie va otra vez querer descansar en Israel. Porque los inversionistas saben que el país no va a ser seguro. Así que ellos ya han sellado su propio destino a través de las acciones del señor Netanyahu. Donde este régimen ya no es sostenible en el término largo. Así que su respuesta será decisiva. En una respuesta contra el eje de esta resistencia. Donde va a ser decisivo, pero lo que yo pienso que las implicaciones van a ser bastante fuertes para el régimen a largo plazo. Y también muchos se preguntarán, ¿qué es lo que pasará después de la escalada? Y amigos, ya es la escalada. Ya sucedió la escalada. Los israelíes se aseguraron de que esto, que se trajeran ellos mismos la escalada. Yo ya se aseguro, la situación es, ¿qué va a pasar después de que el régimen en Tel Aviv sea castigado? Bueno, esto, una pregunta que la gente se tiene que hacer a los estadounidenses. ¿Acaso el régimen de Tel Aviv va a, este, cómo soltar, no? Después, no veremos una guerra regional. ¿Acaso los estadounidenses serán tan estúpidos para involucrarse? Porque entonces lo que van a hacer es que van a perder absolutamente todo en medio. Y es lo que yo les decía. Claro que se van a atrever, pero van a perder todas las bases porque Irán ya se los dijo. Pero hay una cosa, amigos, que yo les digo. Es la justificación que han estado buscando. Y sobre todo, adiós alianzas defensivas. Imagínense, ya habían hecho en las paces algo prácticamente imposible entre Arabia Saudita e Irán. ¿Qué va a pasar si Irán ataca a todas estas naciones? ¿Qué amistad? ¿Qué alianzas? ¿Qué unión del mundo árabe? ¡Cuivono en todo esto! ¿Se dan cuenta cómo a Estados Unidos no es que les interese el buque inundible? ¿Hay intereses por encima de? ¿Van a ser sacados de Irak? O sea, sí, sí, sí van a salir el tema de sus bases y demás. Pero al fin y al cabo, a nivel mundial, van a decir, lo sentimos. Nosotros tuvimos que accionar y esto, la justificación como lo que sucedió en su momento en Japón, van a poder usarlo también. Las bases en el Golfo Pérsico van a ser destruidas y esos regímenes que le dieron estas bases a Estados Unidos también van a ser destruidos. Porque van a ser como hostiles. Así que los estadounidenses se involucran en esta guerra regional después. Se van a ir. Se acabó para ellos. Nadie en esta región quiere este estrés. Nadie quiere una guerra regional. Nadie la quiere. Así que esto es algo que también está alrededor de todo el mundo. Es que, amigos, esto es lo que hemos estado dici, 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 ¿no? Por el colapso de la economía global. Y ojo con esto. Ya el colapso ya empezó en Estados Unidos el día de hoy. Ustedes vieron los índices de desempleo. El tema de que ya se viene, ¿no? Ya se viene el tema de la recesión. Ya cayeron las acciones, empiezan a caer en todo. Se van a venir más despidos porque esto es un efecto de espiral ascendente. ¿Qué va a pasar con las armadoras? Ya no están comprando vehículos como antes. Ya se viene un tema donde si aquí esto se prende. Lo que les decía del cierre del Estrecho de Ormus y adiós. Esto será más allá de mi comprensión. Esto no había pasado desde los 70, amigos. ¿Se acuerdan con el embargo petrolero? Bueno, esto va a ser peor. Porque esto ya va a ser una intervención, amigos. En donde no nada más es el tema donde no te vendemos. Sino se puede meter China, Corea del Norte, Rusia y toda Europa. Y todo se prende. Y ahorita estamos viendo cómo está álgida Latinoamérica. Por eso digo, no se dividan. Aunque ustedes ahorita... De repente veo gente que el tema... Ahí me llaman que comunistoide. Que no sé qué por lo que comento de Venezuela y demás. Amigos, no caigan en esas trampas, por favor. Porque ahorita, ¿acaso ustedes van a ser hasta el último argentino? Hasta el último chileno. Hasta el último ecuatoriano. En ir... ¿No? A defender los intereses de quién? ¿De su nación? ¿O de Black Rock? Más allá de mi imaginación. Y sin embargo... El régimen israelí va a ser muy fuertemente castigado por los últimos días. No hay duda de ello. E Irán no va a... Sostenerse. Sino que van a golpearlo muy duro. Y todo dependerá en qué es lo que harán los estadounidenses después de la contraataque. Y los otros miembros de la resistencia también. Y estoy feliz de que traes a los Estados Unidos y el papel que juegan en todo esto. Este plan, tú sabes, dado el hecho de que estamos a diez meses, casi diez meses, en este rocío democrático y bloqueo de este hecho de Gaza, esta guerra de la gente palestina, la cuestión se ha vuelto, ¿por qué no ha salido Estados Unidos a parar todo esto? ¿Por qué continúan proveyéndole estos instrumentos democráticos? Incluso en una situación como esta, donde tenemos a Israel haciendo toda esta situación, provocando a múltiples miembros del eje de la resistencia, y aún así, ves a Estados Unidos y donde el secretario Austin dice, bien, Estados Unidos se asegurarán de que ayudemos a Israel para defenderse a sí mismos. O sea, esto no se trata de autodefensa cuando tú estás llevando a cabo todos estos diferentes ataques. E incluso en esto, en Estados Unidos, el presidente, que obviamente él ni siquiera va a correr para la presidencia una vez más. O sea, se ve que no tenemos ninguna política exterior. Y donde Donald Trump y Kamala Harris lo han dejado claro de que ellos están tan apoyando a Israel y eso está por encima e incluso más que todo lo demás. ¿Cuál es la preocupación para ti cuando ves cómo actúa Estados Unidos? ¿Y acaso no parece de que Israel va a tratar de traer a Netanyahu? Y donde después de su visita, cuando vio que tuvo tantos aplausos en el Congreso estadounidense. Mira, Estados Unidos se está destruyendo a sí mismo. ¿Sabes? Esto es una elección que ellos hicieron. Ellos se revelaron ante el mundo, donde son un régimen barbárico y genocida. Y ellos son tan culpables de esta eliminación masiva, como lo son los de Israel. Y lo que los periodistas occidentales, sus políticos, sus élites, ellos todos hicieron soldados y son esto para esta eliminación masiva. Todo el mundo lo ha visto, todo el sur global lo vio. Y es lo que yo les digo, ¿no? Incluso en Occidente lo siguen viendo. Y es lo que yo les digo, o sea, no hay gente, por lo menos que tengan 60 de coeficiente intelectual para arriba, que diga, no, sí, es que son los buenos, ¿no? O sea, claro, los demás es porque, pues bueno, ahí les faltó algo. Pero piensen esto, amigos. ¿Quién es a Netanyahu? Incluso, ahí lo dice el coronel Douglas McGregor. Tenemos ya, por favor, que cambiar de situación. Porque no podemos sustentar una guerra internacionalmente. No estamos preparados. Entonces, nuestra armada está en harapos en el contexto de que no hay la capacidad para poder producir las municiones suficientes ni siquiera han podido con Rusia. Todos los aliados en su conjunto. Ahora piensen en esto. ¿Qué va a pasar si esto ocurre contra China? Va a ser imposible. Entonces, es una cuestión donde dice, oye, toda la gente ya se dio cuenta. ¿De dónde va todo esto? Porque el tema de lo que están haciendo en el caso de Ucrania, ¿quiénes se benefician? Solamente son las élites europeas. No las poblaciones locales. Al contrario, sus industrias se están empezando a quebrar. Y sus medios occidentales mainstream. La gente joven ya vio la realidad de todo esto. Vean en Estados Unidos y lo que quieren hacer con TikTok. Y lo que vimos en el Congreso fue lo que pienso la mayor catástrofe posible para Estados Unidos. Porque el mundo ya vio a ellos aplaudiendo a un genocidio. Un eliminador de pequeñitos que permite que los prisioneros sean violados en la prisión. Una persona que lleva a cabo ataques de bad hombres en varios países. O sea, es que este personaje, en verdad, es la persona más mala y peligrosa de toda la historia moderna. Dicen, es que Saddam Hussein, es que el mayo, es que los bad hombres, es que esto, es que lo otro. ¿Quién ha llevado en verdad todos estos ataques? Lo que vimos ahí, en el Líbano, lo que vimos en Irán, estos ataques, eso es donde va de hombres. Eso va en contra de la ley internacional. Eso se le dice a alguien. Es un terrorista, ¿no? Así en toda regla. Está en declive. Pero a día de hoy no tiene ningún poder blando para nada, ¿no? Peleando en múltiples frentes, Ucrania, las tensiones incrementales contra China. Esto no es sostenible. Y últimamente, lo que pienso es que Estados Unidos económicamente y políticamente ya están al borde del declive. Y cuando venga los valores humanos y la imagen estadounidense, ya está completamente destruida. Y la razón de esto es porque está a cargo esa ideología extremista, ¿no? Ellos, no importa cuál de estos, ellos son los que están destruyendo a Estados Unidos, son los que están a cargo de lo que está pasando en Estados Unidos, en Israel. Y vean las películas, la música, vean los Juegos Olímpicos, o sea, pues en Europa, donde quiera que esté, son los responsables. Y, por supuesto, no reflexionan sobre esto, sus valores judíos, y ni siquiera sobre los valores musulmanes. Y eso es lo que está destruyendo a Estados Unidos. Así que ellos han estado siendo destruidos, y ellos, porque los elementos dentro de su establishment político, por los donantes, por esa ideología, por el complejo industrial militar, todas estas cosas combinadas, están ya trayendo a Estados Unidos y a su imperio hacia las rodillas, y de una manera tan rápidamente que nunca habíamos visto en la historia, donde tomó décadas para este imperio estadounidense, y en otras partes, en otros puntos históricos, siglos para caer. Pero Estados Unidos, realmente, desde la guerra de Irak, lo que pienso, el colapso del imperio, es que también ya se veía venir, ¿no? O sea, ya lo habían predicho. No nada más el tema del colapso del sistema soviético, sino también se venía el de Estados Unidos. ¿Y cómo trataron de pararlo? Con las intervenciones perpetuas. Eso del Golfo en los 90, cuando se creían muy fuertes y demás, pero el sistema económico estaba colapsando. ¿Se acuerdan del punto com y toda esta crisis que estuvo habiendo ahí? Ya se estaba agotando el sistema. Simplemente empezaban a bombear, a bombear. ¿Qué pasa en el 2008, cuando ya no podían más? Y es cuando ahora sí. Ahí viene la debacle completa. Y empieza la emisión cuantitativa del dinero, y era nada más, pues prepárense para lo que viene de la tercera, porque ahora sí, ¿no? Moviéndose más rápido y más rápido. Sí, claro. Mira, es algo que me impresiona ver nada más esto después de esta llamada guerra en el terror que Estados Unidos había hecho contra Afganistán, Irak, donde seguramente iban a aprender de aquellas, yo creo que lo dirías, fallas, porque no lograron nada. O sea, parece que no han tenido ninguna victoria desde ahí. Y cuando ves a Estados Unidos ahora tratando de incrementar tensiones contra Rusia, China, Terán, y al mismo tiempo, estos países están trabajando en conjunto como deberían, y Estados Unidos y su eje de todos estos conflictos aislados no se dan cuenta de lo que estamos hablando. Un mundo multipolar en crecimiento es porque la política exterior de Estados Unidos ha sido un búlido tanto tiempo, amigos. Es lo que les digo de lo de Venezuela, ¿no? O sea, ¿cuántas veces fallaron en hacer los golpes de Estado? Cuando incluso dicen es que el señor Guaidó, híjole, fue una falla. Un congresista estadounidense hablando del tema. Ya usamos todas las cartas sobre la mesa y todas fallamos. Las sanciones no funcionaron. El tratar de comprar a sus generales no nos funcionó. Al final no se fueron con nosotros. El tema de decir que Guaidó sí va a hacerlo no funcionó. Ahora con este tipo que le dicen el día de ayer, que lo nombraron recién, no va a funcionar, porque saben que a nivel internacional están cada vez siendo más aislados y ya no tienen este poder, ¿no? Hoy lo veíamos que ante el Congreso allí en Venezuela, ni siquiera llegaron con las actas que supuestamente tenían ganadores, ni se presentaron. Todos los demás se presentaron, menos estos. Si es lo que dices, ya Estados Unidos cree que tiene todavía esta posibilidad, pero a nivel internacional está creciendo el descontento. Tienes otros países en el mundo donde dicen podemos continuar sobreviviendo así, donde Estados Unidos, otros países como Irán, Rusia, y otros países que han sobrevivido exitosamente a pesar de estas sanciones. Cuando viene hacia donde se pone Irán, te quiero preguntar es que Irán tiene un nuevo presidente, Mazurka Sashkian, y que se inauguró esta semana. Y cuando viene a lo que dijo acerca de Occidente, parece que él quiere que se levanten las sanciones. Quiere ser más pacíficos de lo que escuché en los medios occidentales que decía. Pero ¿cómo ves tú a él, especialmente en el tiempo que estamos teniendo toda esta situación, donde todas estas tensiones que están incrementando el primer día de su trabajo, no? Mira, nada va a cambiar realmente. Nadie en Irán va a querer las sanciones, claro. Pero Estados Unidos tiene estos cambios en su política, donde su presente política, como lo decía, donde encuentro esta política exterior de los Estados Unidos, idéntica a la del expresidente Reis Cis, porque sus políticas era expandir sus relaciones con el sur global, con los vecinos, y para unirse en las organizaciones como los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, y para explorar oportunidades para estas tensiones con Occidente. Es exactamente lo que el actual presidente también dijo cuando viene a las negociaciones con Occidente, él también lo dice claramente, de que Occidente tiene que cambiar su actitud, porque tiene que cambiar el comportamiento de otra manera. Vamos a tener otras opciones, y exactamente es lo que está diciendo también. No vemos muchos cambios de que se vaya a poner en Irán, sino que tiene la oportunidad de Occidente para que ellos cambien. Pero también en la posición de Yashish Khan, que muy fuerte discurso durante su inauguración de ceremonia, donde él apoya a Palestina, y donde pienso que él, y mucha gente que lo vio, el ministro Hanyyev, que ya se fue de este mundo, él estaba entre la audiencia, y él abrazó al presidente después de su discurso. Así que él, Hanyyev, estuvo con el presidente antes de que fuera martirizado, y particularmente estaba molesto por el hecho de que lo eliminaron. Y justamente el día de hoy, después de la ceremonia del funeral con Hanyyev, un reportero fue al presidente y le dijo cómo se siente, y decía, no puedo hablarte ahorita, porque estaba muy emocional. Así que, si los estadounidenses piensan que la política hacia Palestina va a cambiar, se están equivocando. Si ellos piensan que Irán va a darles concesiones sobre esta legitimidad de su programa nuclear, tienen que pensárselo una vez más, porque la única manera para que los europeos y los estadounidenses es que cambien su política contra Irán, y su política hacia el pueblo palestino, porque Occidente, y sus élites más bien, y su establishment ahí, tiene que reconocer que son seres humanos los palestinos, y muchos de ellos no lo quieren considerar, porque los consideran como subhumanos. De otra manera, no estarían apoyando este régimen de eliminación masiva. Y cuando los reconozcan como seres humanos, y que tienen sus derechos humanos, entonces, claro que va a poder haber los cambios en las relaciones. Claro, ciertamente, muchas de estas cosas de esa retórica, aprecio que te tomases el tiempo para unirme a mí, para hablar sobre las últimas noticias, ¿no? O sea, amigos, y vean acá, ¿no? Lo que decía acá. Zahid Hassan Nasrallah. Y ojo con esto, yo se los dije el día de ayer, amigos. Ayer se los estaba diciendo sobre el tema de lo de Venezuela, y lo que estaba pasando con este Elon Musk, porque ¿se acuerdan lo que hizo a la cuenta de Nicolás Maduro, donde le quitó el simbolito primero, que es la palomita gris, ¿no? Que es una autoridad federal o de gobierno, ¿no? A nivel mundial. Se la quitó, y ya nada más le quedó el azul, que es cuando tú pagas para tener las otras opciones. Y se dice, oye, pues, ¿qué no, Nicolás Maduro todavía sigue en funciones? Sí, ¿no? ¿Por qué tenía que hacer eso? Ojo, eso fue un llamamiento. Y yo les dije, ojo con esto. Y de repente que Nicolás Maduro le bloquea a este Elon Musk de que ya no pudiese ver su perfil, no como cuando bloqueas a alguien. Bueno, el señor Elon Musk se desbloqueó, porque obviamente él tiene el poder en esta red social. Es de él, ¿no? Entre comillas, en verdad es el del aparato de inteligencia de Estados Unidos. Pero cuando hace esto y lo empieza a seguir molestando, eso fue un mensaje para todos, amigos. Así igual cuando el tema, ¿se acuerdan del expresidente de Estados Unidos? Cuando lo cancelaron de todas las redes sociales y su voz ya no pudo ser escuchada nunca más? ¿Hasta ahora? Vean lo que pasa. Y hay otra cosa. Ya bloquearon la cuenta de la presidencia de Venezuela. Dices, ¿cómo es posible? Y yo les dije, ¿ustedes creen que esto nada más se trata de X? Yo llevo años diciéndolos en estos aparatos, nuestros dispositivos, nuestras cuentas, lo que tú has utilizado desde hace décadas, ¿no? Por ejemplo, yo que tengo correo electrónico desde el 99, por ejemplo, ¿no? Y dices, oye, todo lo que he escrito, todo lo que tú has utilizado, en las cuentas vinculadas, ¿no? En las aplicaciones, en las redes sociales, ya te conocen, saben quién es tu familia, reconocen tu cara mejor que tú, saben qué te gusta, qué ves, qué visitas, qué compras, qué consumes, a dónde van, saben tu posicionamiento perfectamente, dónde viajas, cuándo, cómo, etc. Saben y pueden predecir a dónde vas a ir. Vean esto. Zayed Hassan Nasrallah, el teléfono móvil que tienes en la mano, es un espía asesino, que da información detallada al enemigo, muestra la ubicación de nuestros comandantes, la mayoría de las cosas que nos han pasado a nosotros, y a nuestros comandantes, se deben a estos teléfonos móviles, Israel no necesita espías, pero a través de internet, y de los teléfonos, ve todas las ciudades, calles, y soldados. Amigos, incluso hacer con el wifi, pueden, ¿se acuerdan la película esta de Batman, en donde ponen acá, este teléfono, y a través de todos los celulares, pueden, así como si fuera una especie de sonar, ver, escuchar, todo lo que hay, eso existe. Vean esto. ¿Qué sienten? ¿Qué sienten de esto? Porque en verdad, o sea, ¿cómo creen que ubicaron a todos los líderes acá? La gente cree, ¿no? Mucha gente, Pablo, el que nada debe, nada teme, ¿no? Ok, ¿qué pasa? Cuando te conviertes en blanco, y llegará el momento, cuando todo cambia, un tecnofeudalismo, cuando haya identidad digital, cuando hay una situación, de un verdadero, este, ministerio de la verdad, ¿qué le va a pasar a la gente? Si, ya eres considerada, como un personaje peligroso, ¿no? Ideológicamente, molesto, para el régimen. Medios israelíes, ya se preparan, para un escenario de referencia, que van a incluir, un ataque con misiles iraníes, de una magnitud, significativamente mayor, que la de abril. Y es que en Israel, también se estima, que estén ataques, que incluyan, el intento de Irán, de inutilizar, los sistemas de comunicación, de Israel, ¿no? Porque esto es parte, de obvio, un tema, para tratar de, si tú bloqueas, el tema de las telecomunicaciones, de bloquear las señales de internet, de bloquear señales de GPS, para poder, ahora sí, poder rociar democráticamente. El avión de combate, Typhoon Real, de la Fuerza Aérea Británica, está volando sobre Jordania, en su patrullaje aéreo, o sea, ya se convierte Jordania, también, en este actor, donde le dijeron, cuidadito, y haces esto. Ya están, también los británicos, ya están planificando, el tema de la defensa, esto ya es, la intervención ampliada. Ejemplo de trucos americanos, para engañar a la gente, un oficial estadounidense, decía, de que Biden, estaba quejándose, con Netanyahu, de que, los dos, habían hablado, la semana pasada, en la oficina Oval, acerca de, la seguridad, del tema, de un trato, con los rehenes, pero en su lugar, Netanyahu, fue adelante, para eliminar, en Teherán. Biden, después, tuvo que decirle, a Netanyahu, que Estados Unidos, iba a ayudar a Israel, para poder derrotar, a Irán, y su ataque, pero después, de estas, se esperaba, que no hubiese, más escaladas, desde el lado, de Israel, para moverse, inmediatamente, adelante, para hacer, un acuerdo, con los rehenes, esto es lo que dijo, un oficial, estadounidense, también, advirtió, a Netanyahu, de que si escalaba, una vez más, ya no contarían, con Estados Unidos, para rescatarlos, y esto lo decía, el oficial, estadounidense, obviamente, amigos, ya que pasó, es como, ustedes creen eso, obviamente no, líder de los Houthis, el día de hoy, va a pasar, a la historia, que va a pasar, amigos, que va a pasar, ojalá, que no suceda, algo fuerte, ahí vamos a ver, si de pura casualidad, hay alguna novedad, en este contexto, pentágono, el ministerio de la defensa, discute, con su contraparte, israelí, acerca de amenazas, de desestabilizar, que puedan causar, los partidarios, de Irán, pentágono, Lloyd Austin, enfatiza, que su contraparte, israelí, y yo al gabán, están en apoyo fuerte, con Estados Unidos, ok, afortunadamente, ahí no ha pasado, nada de esto, a ver, si aquí en, o sin defender, de casualidad, hay algo, ya empezó, ah no, 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 eso es Rusia, la OTAN, golpea una base aérea, de Rusia, dentro de Rusia, cuánto, hasta que Rusia, devuelva el golpe, o sea amigos, es donde dices, es en serio, que quieren esto, la tercera, pues económicamente, ya estamos viendo, para donde va la cosa, me ven, o sin defender,